Atención a esta noticia, que es una noticia muy llamativa, que dice que la fiscal, atención, la fiscal antidroga secunda a vos y pide la colaboración de la Armada en los abordajes anarcos. Ojo, lo vimos adelantado antes, ¿qué estará pasando en Cádiz para que digan que tiene que ir el ejército? Que ya la policía ni la Guardia Civil son capaces de parar esta situación. Tenemos al otro lado de Escaia, señor Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Bien, gracias a Dios. De salud. Me alegro mucho. Don Roberto, para que la fiscal general antidroga, bueno, la fiscal antidroga de la zona secunda, diga que hay que mandar a la Armada y al ejército para luchar contra los narcos, ¿en qué situación se está viviendo ahora mismo en Cádiz? Podríamos hablar de una situación parecida, por ejemplo, a la de México, que tiene que mandar al ejército porque la policía no puede. Bueno, vamos a ver. No es exactamente lo mismo, porque la policía podría, de sobra, la Guardia Civil y la Policía Nacional, podría si tuvieran medios. Lo que pasa es que no tienen medios. Entonces, el que, bueno, hoy hemos visto un nuevo caso, un nuevo caso increíble, de una persecución, en este caso eran traficantes de medio pelo de tabaco, pero donde la Guardia Civil llevaba un cochecito de chicha y nabo, que los otros, gracias a Dios, llevaban también otro cochecito de chicha y nabo, porque si en vez de ser traficantes de tabaco hubieran sido de hachís, hubieran llevado cuatro por cuatro, que hubieran arrollado, literalmente, como arrollaron el otro día, a la Zodiac de la Guardia Civil y hubieran matado a otro par de guardias civiles. Y es que, simplemente, esta zona se ha convertido, ya como otras zonas de España, en una auténtica zona sin ley, controlada por traficantes, muchos de ellos con muchísimo dinero. Porque es que, querido Jesús Ángel, queridos amigos, es que ya no hay palabras para calificar a esta banda de forajidos y de canallas sin escrúpulos que constituyen en lo que hoy se denomina eufemísticamente el gobierno de España y cuyo jefe ha superado ya todos los límites de debileza y de traición de la historia de España y de Europa. Cada día comete impunemente, sin que le tiemble el pulso, crímenes de lesa patria como los que en Nuremberg llevaron a la horca a toda la jerarquía nazi. Este tío le ha entregado, ya le ha entregado al forají, bueno, en este caso, el terrorista de Puigdemont y su banda de supremacistas, le ha entregado 16.000 millones de euros, con 16.000 millones de euros que le ha entregado para que le dé siete votos y que no se los va a dar con esto, porque le pide mucho más. Bueno, es que si hubieran podido, por los guardias civiles y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tendrían de sobra para poder aplastar a estas mafias. Es que, bueno, el señor Marlaska, que tampoco hay ya palabras para describirlo, es que simplemente ha desmantelado este canalla, ha desmantelado toda la organización que tenía la Guardia Civil para vigilar el estrecho. Y fíjese usted, hay una cosa que, mire que se ha hablado estos días de lo sucedido en Barbate. Bueno, hay una cosa que esto es una exclusiva. En Bruselas, en la Comisión, están simplemente horrorizados con lo que ha ocurrido en Barbate, porque hay una cosa que no nos hemos dado cuenta aquí. Y es que estos dos heroicos guardias civiles que han fallecido por falta de medios de esta canalla, estaban defendiendo no solo las fronteras de España, que también, estaban defendiendo las fronteras de la Unión Europea. Las fronteras de la Unión Europea. Y en Bruselas están absolutamente indignados con el comportamiento del señor Sánchez, porque todos los jefes de Estado de Europa, cuando muere un policía en acto de servicio, hay una foto que circula por Internet, en donde hay una foto de Macron, en el entierro de un gendarme, cubierto con la bandera de España. Y al lado hay otra foto de Sánchez, el mismo día, la noche de luto, que está de fiesta con los titiriteros del cine español, esta panda de golfos que se llevó el año pasado 400 millones de euros y recaudaron con la basura de películas que hacen, recaudaron 81. Y nos están dando lecciones de moral estos canallas. Bueno, pues verdaderamente es que esto no tiene solución con esta gente y con esta mafia que nos gobierna con forma de partido, que es el Partido Socialista Obrero Español. Que se enteren los gallegos el próximo domingo cuando vayan a votar.